Tu me llenas, te caricias, me apasiono si me besas En tus brazos me cadenas, con tu cuerpo tu me quemas Tu me llenas los sentidos y me olvido de una vez de las penas Y te adentras tan profundo que mi mundo es que me quieras Amor puro que me das y te doy amor y más que nacimos Para amarnos una vida entera Tu me llenas de pasiones, no hay vacío, entra en entrega Cuando el exasistemos nos llega, el calor de nuestro amor siempre se queda Que nacimos para amarnos, compañero tu me llenas Tu me llenas los sentidos y me olvido de las penas Que nacimos para amarnos, compañero tu me llenas En tus brazos me cadenas, con tu cuerpo me quemas Que nacimos para amarnos, compañero tu me llenas Amor puro que me das y te doy amor y más Que nacimos para amarnos, compañero tu me llenas Tu me llenas, te caricias, me apasiono si me besas Que nacimos para amarnos, compañero tu me llenas Tu me llenas, no hay vacío, entra en entrega Que nacimos para amarnos, compañero tu me llenas Que nacimos para amarnos, compañero tu me llenas Amarte la vida entera, nuestro amor siempre se queda Que nacimos para amarnos, compañero tu me llenas Tu me quemas, tu me llenas, me olvido de las penas Que nacimos para amarnos, compañero tu me llenas Que nacimos para amarnos, entregarnos sin medida Tu me llenas, me llenas, me llenas Que nacimos para amarnos, compañero tu me llenas Tu me llenas, me llenas, me llenas Tu me llenas, me llenas, me llenas Gracias.